¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor y bienvenidos una vez más a Mundo Azul y Oro. Este vídeo es un pequeño homenaje para uno de los mejores arqueros en toda la historia del club atlético Boca Juniors. Este vídeo es un pequeño homenaje al gran Pato Abondancieri. Acá los dejo con el vídeo por el día de su cumpleaños este pequeño homenaje. ¡Empieza el show del Pato Abondancieri en Boca! Le va a pegar Maximiliano López, corta carrera. Se va a adelantar, así va. La orden del juez va López. ¡Ataco Abondancieri! ¡Atacó el Pato Abondancieri, señores y señores! El Pato Abondancieri quiere atajar el penal a Misari. Primero, patea Visconti, ataja el Pato, da rebote largo en esa liga, el pobre Abondancieri. Y gol de Visconti. Ante una buena atacada del arquero de la visita. Capito Martín, llegará el derechazo de Diego Chapa Abondancieri. ¡Muy bien el Pato! Aquí va. Amagó primero y Abondancieri después se decidió y fue sobre su derecha. Solán le pega, como vemos, había elegido el lugar. No lo cambia. Abondancieri va muy bien sobre ese costado. La pelota llega a la altura ideal para el arquero. Eritan de atrás, ¿no? ¡Bondanoooo! ¡Bondanoooo! ¡Así va! ¡Bondanoooo! ¡Abondancieri! ¡Qué penal que sacó el Pato, por favor! 34 minutos, el punto Abondancieri lo tocó en toda la noche. Veremos cómo está. El arquero de Boca. Se va a adelantar Moreno. ¡Atención! ¡Así va Moreno! ¡Atacó a Abondancieri! Y la pelota se va al córner. Tiro de esquina para el conjunto colombiano. Estaba bien el Pato, ¿eh? ¿Qué le va a pegar? Martel. ¡Va Martel! ¡Acá está el Pato! ¡Martel! ¡Pato! 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 ¡Gigantesco! ¡Monumental! ¡No! ¡Monumental del otro lado! ¡Atajado el Pato Abondancieri! Sigue ganando Boca. ¡Dos a uno! El chilero Milovan Mirosevic para descontar. Ya le va a entrar con su pierna derecha. Saltando está Abondancieri. Llegará la orden de Valdasi. ¡El chilero! ¡Impresionante Abondancieri! ¡Estupendo el arquero de Boca! ¡No! 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 ¡Pato Abondancieri! ¡Buen partido! ¡Es cierto! ¡Espera! ¡A ver qué pasa con esto! ¡A Costa Curta! ¡A la tierra Abondancieri! ¡Le pegó la tierra Abondancieri! ¡A Abondancieri! ¡Se queda con la pelota de Costa Curta señores! ¡Ciroca convierte con Cassini! Lucio. Lucio. ¡Atajó! ¡El Pato Abondancieri! Y ahora las contas están iguales. Uno a uno. Dos penales pateados cada uno. Fabricio Carvalho. ¡Fabricio Carvalho! ¡Atajó! ¡Atajó! ¡El Pato Abondancieri! Notable Abondancieri porque se quedó parado esperando ese remate. ¡Ahí va el Pato! ¡A Abondancieri! ¡Gol! ¡Y ahora el turno es! ¡Ralarquero brasileño! ¡O no! ¡Va a ir a un central! ¡Marcelo Matos! ¡Va Matos! Señoras y señores, el último penal para River. Muchos rezan, otros no quieren mirar. Hasta ahora convirtió todo River. Le va a pegar Maximiliano López. ¡Corta carrera! ¡Se va a adelantar! ¡Así va! ¡La orden del juez! ¡Para López! ¡Atacó Abondancieri! ¡Atacó el Pato Abondancieri! ¡Señoras y señores! Boca tiene la chance con Villarreal para ir a Once Caldas para jugar la final otra vez de la Toyota Libertadores, miembro. Maxi había definido con Santos Laguna y ahora la chance la tiene Villarreal. El arquero toca a la izquierda, da un paso adelante y la saca. Y aquí estamos ante la posibilidad de tener el finalista. ¡Pato va mostrándole los brazos! ¡Así va la BCI! ¡Atacó Abondancieri! ¡Atacó Abondancieri! ¡Atacó el Pato Abondancieri! Boca 3 a 1. Si convierte el próximo traverso, paso de ronda. ¡Y el ánimo! ¡Le va a pegar Dos Santos! ¡Atención! ¡1-0-0! ¡Dos Santos! ¡Atacó Abondancieri! ¡Y de esquina para Cerro! ¡Ramínez! ¡Atacó Abondancieri! ¡Atacó Abondancieri! ¡La cosa está igual! ¡2 a 2! ¡Allí va! ¡Amarilla! ¡Atacó Abondancieri! ¡Larga carrera como Gulli! ¡Atacó Abondancieri! ¡Señores! ¡Esto sigue en Serie de 1! ¡Así va Abondancieri! ¡Goooo! ¡La cuestión es levantarla! ¡Se ve! ¡A ver el Pato Abondancieri! Bueno amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal Mundo Azul y Oro. Activen la campanita para que YouTube les esté avisando cuando suba un contenido nuevo a mi canal. ¡Sigan disfrutando del gran Pato Abondancieri! ¿Dónde va? ¡Poné! ¡Para ahí va el Pato! Y entonces, Boca sigue ganando el partido por 3 a 0. ¡A Abondancieri le acaba de tapar un penal! ¡A Abondancieri! ¡Todos van a felicitarlos al Pato Abondancieri! ¡Ahí está la ejecución del penal de Bonet! ¡Y la notable respuesta! ¡Intuitiva! ¡Muy concentrado está Ferrari! ¡Atajó Abondancieri! 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 ¡Atajó Abondancieri, señores! ¡La chance otra vez de Boca para pasar al frente! ¡Atajó Abondancieri le cumplió la palabra! ¡Atajó Abondancieri! ¡Atajó Abondancieri! Yo no tengo problema, creo que dice Iván. Lo patea el pato. ¡Ah, bueno! Señoras y señores, se va en camioneta. No, por supuesto, la gente que está aquí mirando dice no. Otro dice en sí. Otro se toma en la cabeza, en el corazón. Así que pasa a Bondancieri y lo quiere patear. Le va a pegar el pato a Bondancieri. En sus pies está la clasificación, el campeón. Señoras y señores, Boca puede ser campeón. Le va a pegar, así va a Bondancieri. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Bondancieri. Gana Boca, señores, la Nissan Sudamericana. Boca campeón de la Copa Nissan Sudamericana. A Bondancieri lo convirtió. Y Boca, otra vez, se consagra campeón de una Copa Sudamericana. Por penales, Boca. Ahora sí, Pirlo. Ayer hizo un gol de tiro libre, Pirlo. Errumbe en al en el 2003, Pirlo. Con el pato a Bondancieri. El otro que habíamos hoy en la parida fue Sidor, ¿no? Sidor la tiró allá arriba. Y Costa Curta. Y Costa Curta que le dio a la tierra, sí, señor. ¡Papirlo! 2-1, Boca arriba. A la derecha a Bondancieri, aquella vez. ¡Así va, Pirlo! ¡Atajó el pato a Bondancieri! Esto sigue. 2-1 para Boca. Premonitorio, ¿no? Muy bien lo veo, ¿eh? Puede ir al arco. En cualquier momento. El pato a Bondancieri, manoteando. Pero brasileño, tío. Sí, es brasileño, es cierto. Hubo a punta a punta acá. Atención. Aquí se termina la serie de cinco. No lo veo. Le va a pegar Pato. Con Pato. Allí va el pato. Y el pato de Boca hace que haya terminado la serie. 4-3, señoras y señores. 4-3 ha ganado Boca. En Etsy la tapa, ¿cuánto va? 4-3 ha ganado Boca. Boca se ha quedado con el tercer puesto del cuadrangular. Bien, cerró la noche como la jugó, ¿eh, Pato? No lo veía. No lo veía con fe. Y terminó ganando Boca este partido por el tercer puesto. Muy bien, Jorge. Te mandamos un abrazo. Te quedás con la compañía de Juan Manuel Pons. Acaba Ortega para tirarlo. Atención, que va Ortega. Va el burrito. ¡Atajo a Bondancieri! ¡Atajo a Bondancieri, señores! Se lo dedica a la hinchada de Boca. ¡Atajo a Bondancieri, te digo! Anunciadísimo el penal de Ortega. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje por el cumpleaños del gran Pato Abondancieri. Uno de los mejores arqueros en toda la historia del Clotético Boca Juniors. No se olviden de suscribirse a mi canal Mundo Azul y Oro, activar la campanita, y nos vemos en un próximo video.